Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en la capital colombiana, en la ciudad de Bogotá Está haciendo mucho río porque es que en verdad el centro de Bogotá es uno de los lugares más turísticos y divinos que por visitar Entonces, bienvenidos a una nueva aventura y acuérdense que nosotros somos... Bueno, listo, antes de comenzar con el video quiero darle las gracias a mi mejor amiga porque me está ganando por segunda vez que va a aparecer su Instagram acá Yo no sé por quién no le gustan salir los videos, pero con tal de que esté detrás de la cámara y ayudándome, todo estará bien Entonces, estamos aquí en la inauguración del Festival Iberoamericano de Teatro Porque nos vamos dirigiendo hacia la Plaza de Bolívar, a la Plaza Mayor de Bogotá Pero nos encontramos con esta belleza, entonces, si quieren un filtrico, bajan al brillo y miren esta belleza ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, ¿qué tal les pareció? Increíble en estas tomas, en verdad la cultura que se vive aquí en Colombia también es muy arraigada Y ver como estos jóvenes talentosos que viven del teatro se ganan su vida y no sé, les gustó demasiado y espero les haya gustado Vamos caminando como siempre a la Plaza Mayor, como ya lo mencionamos, espero les guste Espero les guste y hagan como una comparativa de la Plaza Mayor de Bogotá a la de México Sé que no tiene comparación, pero nos gusta eso Entonces, que empiece esta gran aventura y ya nos vemos Bueno muchachos, ya estamos llegando a la Plaza Bolívar, miren, hay un caminito así Como la Plaza de Madero, como ustedes muchos saben allá en México, entre el Zócalo y Bellas Artes Miren, la una de las instituciones más reconocidas aquí en Bogotá es el Banco de la República, está ahí Pero entonces, miren, vamos caminando por las vías que no tienen nombre O si lo sé, ahí lo voy a poner y si no sale nada es porque no tiene Bueno, ya nos encontramos aquí en la Plaza Bolívar Es como el Zócalo, pero de Bogotá También se distribuye así como cuadradamente como en el Zócalo En este costado podríamos observar el... Gracias Es que no tengo ni pa' un cafecito, yo estoy de la luz No, no tienes Que mi Dios lo socorro Vení a ver Chao, que esté bien ¡Tómagos! Bueno, a este costado tenemos el Palacio de Justicia Aquí ahorita les daré tres datos históricos de esta institución que verdaderamente marca un antes y un después del Estado colombiano Al costado occidental de la Plaza Bolívar se encuentra la Alcaldía Mayor de Bogotá Al costado sur se encuentra el Congreso que es muy similar al Gobierno de México que es bicameral de la Cámara de Representantes y el Senado bicameral Y al costado oriental tenemos la Catedral Casi todas las distribuciones del Zócalo y de la Plaza Bolívar Son muy parecidas, obviamente en tamaño nos gana México, pero en distribución es igual Se quieren allá en la esquina Allá en la esquina Esa esquina Allá, Allá Estudio Chago Si no saben quién es Chago, les voy a dejar su Instagram acá Es mi compañero fiel de este canal Vayan y síganlo y vean los videos de él que están buenísimos, que vienen desde Ciudad de México Si tú eres Bogotano Allá, Allá Estudio ese hombre, allá En ese colegio Allá ¿Cierto Santi? Déjamelo en tus comentarios aquí abajo Si tú estudiaste ahí Allá Bueno muchachos, hasta acá el final del video No se les olvide darle me gusta, suscribirse, espero te haya gustado Sé que fue un poco corto, pero quería mostrarte exactamente cómo es el centro de Bogotá Y la Plaza Mayor de Bogotá Nos despedimos con esta, atrás teniendo el Colegio de Santiago Para los que no saben Santiago, aquí les voy a dejar sus redes sociales Aquí, aquí la mía y acá la del canal Y nos veremos en la otra próxima oportunidad No se les olvide que nosotros somos Y hasta luego ¡Vamos! ¡Vamos!